República, Francisco Tudela, y con el comando Chavín de Guantar, Alex Segura, sobre las turbulencias que ha generado el nombramiento y posterior renuncia del canciller Héctor Béjar. Francisco, quería comentar contigo qué puede significar que este señor raigada asuma la posta en Cancillería. ¿Significaría alguna diferencia o sería quizás más de lo mismo o peor? Aves del mismo plumaje vuelan juntas, dice el proverbio. Y es evidente que lo que se trata es de dejar claro que la dirección que este gobierno marxista-leninista-mariateísta ha adoptado es la dirección del eje La Habana, Managua, Caracas, La Paz, Buenos Aires y ahora Lima. Yo creo que los peruanos tienen que ser conscientes que no se trata de discutir si vamos a seguir o no en el grupo de Lima. Ya nos hemos balanceado al lado oscuro, ya estamos iniciando una política exterior que está integrada a ese bloque cuyo primer círculo son los partidos comunistas nacionales que están inscritos en el Foro de Sao Paulo, entre ellos Perú Libre. Su segundo círculo es el mismo Foro y el Grupo de Puebla y el tercer círculo son las potencias sociales que patrocinan a este sistema que se está imponiendo en toda América Latina. Y entonces el nombramiento del ex embajador raigada cumple exactamente el mismo propósito que el nombramiento del ex canciller Béjar. No hay ninguna diferencia respecto a la dirección, respecto a los objetivos. Los objetivos son convertir a todo el continente sudamericano en un estado prisión socialista. Bien, Alex, la protesta que hubo ayer, especialmente de marinos retirados, pero también de ciudadanos que salieron a expresar su... a elevar su voz por lo que estaba haciendo el gobierno, quizás se repita si se concreta el nombramiento de raigada como reemplazo de Béjar. Quería preguntarte cuál debería ser el mensaje a quienes, como tú, han librado esta batalla. Muchos de ustedes han perdido la vista, han perdido un brazo, han quedado lisiados o muchos muertos en medio de esta guerra sangrienta y cruel. Yo quería que tú le dirijas un mensaje a tus compañeros de lucha. O sea, estoy seguro están tan indignados como tú y como yo con lo que está sucediendo. ¿Qué te gustaría decirles o qué llamado quisieras hacerles? El mensaje es uno solo, Beto, y el objetivo es uno solo. Es desterrar el comunismo del país. Nosotros no queremos vivir bajo la sombra de un gobierno comunista. Tenemos terroristas, terroristas ya están procesados por terrorismo en el Congreso de la República. Tenemos gente ligada a sendero en el gabinete ministerial. Tenemos la sombra de Cerrón que también está procesada por terrorismo. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando? Las protestas no van a parar en las calles. Los oficiales que nos encontramos en situación de retiro, que sí podemos levantar la voz, estamos indignados con esta situación. No queremos que repetir los años 80, 90, donde tuvimos que pelear en el mismo campo de batalla derramando sangre, dejando el sudor, dejando las lágrimas, dejando la vida, dejando nuestras familias. No queremos que eso vuelva al país nuevamente. No queremos que nuevamente tomen una embajada, una residencia de un embajador. No queremos que eso vuelva a suceder. Queremos, lo que luchamos en su momento, rescatamos al Perú y le entregamos la libertad y la paz que el país necesita. Nosotros no queremos que esa paz y esa libertad se pierda. Se pierda, así de simple. Lo que tenemos, si no se puede hacer legalmente, si el Congreso no puede tomar cartas en el asunto de manera legal. Las protestas en la calle no van a parar hasta que este gobierno caiga. Y habemos muchos oficiales, como te digo, en situación de retiro, que estamos al frente de esto. Estamos muy indignados y estamos dispuestos a pelear como lo hicimos anteriormente. Hay un colectivo, no sé si lo has escuchado, Arica no se rinde. ¿Y por qué? Como en la Guerra del Pacífico, cuando le pidieron a Boloñesi rendirse, porque aún sabiendo que la lucha estaba perdida, él dijo, Arica no se rinde. Y pelearíamos hasta quemar el último cartucho. Pues esa es nuestra consigna. Nosotros no nos vamos a rendir. No podemos rendirnos como peruanos. No podemos entregar al país y regalarlo así al comunismo. De ninguna manera. Y nosotros, los otros, los oficiales que hemos vestido el uniforme en alguna oportunidad, sentimos ese uniforme aún pegado a la piel. La bandera nos envuelve. Hemos jurado ante la bandera, un 7 de junio, hace muchos años, defenderla y si es necesario hasta perder la vida en ello. Y no vamos a claudicar. Nosotros necesitamos un Perú libre, un Perú en paz. La libertad y la paz que quiero que gocen mis hijos y mis nietos más adelante. La libertad que quiero que todos los peruanos gocen. Ahorita estamos yéndonos al abismo, Alberto. Lo importante lo que dices, Alex, hacemos nuestras tus palabras. La bandera nos envuelve. Esas palabras son sagradas. Yo creo que tu amor a la patria y tu entrega tiene que contagiarse. Sobre todo a nuestros jóvenes, pero a toda la población. No hay mejor testigo del heroísmo que ustedes han desplegado que el propio Francisco Tudela, que fue salvado de las garras de estos asesinos por ustedes. Y el Perú les debe gratitud eterna por eso. Así que, de acuerdo contigo, Alex, esta batalla no está perdida. Arica no se rinde. Nos quedamos con eso. Tenemos que irnos. Muchas gracias a ustedes por estar en el programa. Nos vamos y los dejamos con...